Yo soy el muchacho alegre que me amanezco cantando Con mi botella de vino y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy pregúntenselo a Cúpido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido Con una baraja nueva los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierden Hasta el modito de andar Eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que Me muera No tengo padre Ni madre Ni quien se duela de mí Solo la cama en que duermo Se compadece De mí Ya con esta me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Versos del muchacho alegre Ojos color Café Poquita de manzana Poquita de manzana Corazoncito de oro Quisiera que sintieras Muy dentro de tu cuerpo Lo mucho que te adoro Cuando volveré Cuando volveré a verte Me dices en tus cartas Que ya me extrañas mucho Muy pronto te prometo Dormiré entre tus brazos Volviendo a mi terruño Todo imaginario Me paso los días Mirando el calendario Buscando entre esos meses Mi fecha de regreso Te quiero, no te olvido Y ahí te mando un beso Que cosas tan hermosas Musitaron tus labios Cuando estuve contigo Cuando estuve contigo Decías en tu delirio Que en un rincón del cielo Haríamos nuestro nido Todo imaginario Me paso los días Mirando el calendario Buscando entre esos meses Mi fecha de regreso Te quiero, no te olvido Y ahí te mando un beso Te quiero, no te olvido Que chula trompa ha de sujearla Que chula cara para adorarla Que chulos ojos a retratarse Que chula toda para enamorarse Solo un ratito me di en la tarde Y ya mi pecho se encuentra que arde Y antes que vueles para otro nido Me voy a hacer el aparecido Mi corazón, corazón, corazón está brincando Porque lo vienes ilusionando Mi corazón, corazón, corazón se está muriendo Por tu carita y por los besos De tu trampita Que chula trompa ha de sujearla Que chula cara para adorarla Que chulos ojos a retratarse Que chula toda para enamorarse Solo un ratito me di en la tarde Y ya mi pecho se encuentra que arde Y antes que vueles para otro nido Me voy a hacer el aparecido Mi corazón, 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 corazón está brincando Porque lo vienes ilusionando Mi corazón, corazón, corazón se está muriendo Por tu carita y por los besos de tu trompita Ya camino despacio Ya son lentos mis pasos Y al sentir mi cansancio Y al sentir mi cansancio Yo me voy preguntando ¿Qué fue de aquel de aquel ayer De aquellos besos de mujer La primavera que se fue? No ha de volver La vida pasa y se nos va Esa es la triste realidad A ese destino atada está La humanidad Ya la tarde declina Se termina Se termina la vida Ya no habrá más mañanas Cicatrices Cicatrices Ni más mañanas de ilusión Ni más amigos de café Ni la fragancia de un amor Todo se fue Todo se fue Hace tiempo se me fue Hace tiempo me dejó Y no la puedo olvidar Y no la puedo olvidar Voy llorando de tristeza Por las calles del recuerdo Muerto Muerto me van a encontrar Déjenme seguir llorando Ya no quiero compasión Déjenme seguir sufriendo Que sufra mi corazón Que sufra mi corazón Me dejó y yo la adoraba Y no la puedo olvidar Y no la puedo olvidar Voy llorando de tristeza Por las calles del recuerdo Muerto me van a encontrar Y no la puedo olvidar Déjenme seguir llorando Déjenme seguir llorando Ya no quiero compasión Déjenme seguir sufriendo Y no la puedo olvidar Que sufra mi corazón Y no la puedo olvidar Me siento triste A veces A veces Yo soy feliz Pienso y me digo Porque el destino Siempre se ensaña En hacer sufrir Hay unos seres Que no hacen daño Que solo quieren Vivir feliz Vivir feliz Porque el destino Así está escrito Por esa mano De nuestro Dios Porque el destino Así está escrito Por esa mano De nuestro Dios A veces A veces Me siento triste A veces Yo soy feliz Quien soy Y me digo Porque el destino Siempre se ensaña En hacer sufrir Hay unos seres Que no hacen daño Que solo quieren Vivir feliz Porque el destino Así está escrito Por esa mano De nuestro Dios Porque el destino Así está escrito Por esa mano De nuestro Dios Diviértete Con mi cariño Vida mía Y acompaña tu alegría Con mis lágrimas de amor Diviértete Diviértete Haz un juguete De mi vida Y aunque yo No te dejo vida Puedes seguir Abriendo heridas Sin importarte mi dolor Cuando arranque de mi techo El amor El amor que te profeso No harás falta Ya en mi lecho Y tendrás tu gran tropiezo Diviértete Estoy consciente De lo que haces Pero te adoro Y tengo miedo Y rechazarte Yo no puedo Aunque me duele El corazón Cuando arranque de mi techo El amor El amor que te profeso No harás falta Ya en mi lecho Y tendrás tu gran tropiezo Diviértete Estoy consciente Estoy consciente De lo que haces Pero te adoro Y tengo miedo Y rechazarte Yo no puedo Aunque me duele El corazón 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 Voy El corazón Lo que puedes hacer Te estaba esperando desde aquella noche y tú no quisiste venir Tú tenías miedo venir a la cita porque no querías ser de mí Tú quieres casarte vestida de blanco por la ley de Dios Y yo que te quiero y yo que no puedo decirte que no Música Tú quieres casarte vestida de blanco por la ley de Dios Y yo que te quiero y yo que no puedo decirte que no Música Cuando tengo mi hora señalada y le pido a Dios que está en los cielos Que ayude a mi hijo adorado que no se quede como yo viejo y sin amigos Cuando voy camino a la negrura que presencio el fin de mi existencia Que no olvide la suplica de mi alma y que mi hijo jamás a mí me olvide Música Ya me voy Ya me voy Los dejaré Ya me voy Tranquilamente Tranquilamente viviré en el fondo de su alma aunque tenga firme para siempre Música Música Adiós 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 Música 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 Adiós A mi novia le pedí su amor Música Y ella con el alma me entregó Música Nunca olvidaré lo que pasó aquella noche entre los dos Música Una rosa del cielo cayó Música Y es la rosa que más quiero yo Música Hoy que ella es mi esposa el dolor no existirá en mi corazón Música Tengo lo que quiero, tengo lo que amo, tengo su cariño Y es tan sincera como yo, tengo su cariño y es tan sincera como yo Tengo su cariño y es tan sincera como yo Música Ella trajo hasta mi la razón Ella trajo hasta mi la razón Que en la vida siempre me faltó Música No le traudaré su corazón, le daré dicha y mucho amor Música Tengo lo que quiero, tengo lo que amo, tengo su cariño y es tan sincera como yo Tengo su cariño y es tan sincera como yo Tengo lo que quiero, tengo lo que amo Ella se fue, la vi partir Mi corazón triste quedó Ya cuando estaba en el camión Yo le pedí su dirección Ella me dice con gran pasión Sufriré mucho yo por tu amor Y le repito con gran pasión Por favor dame tu dirección Ella se fue, la vi partir Mi corazón triste quedó Ella se fue, la seguiré Tal vez un día la encontraré Ella me dice con gran pasión Sufriré mucho yo por tu amor Y le repito con gran pasión Por favor dame tu dirección Ella se fue, la vi partir Mi corazón triste quedó Ella se fue, la seguiré Tal vez un día la encontraré Ella se fue, la vi partir Mi corazón triste quedó Ella se fue, la seguiré Tal vez un día la encontraré Ella se fue, la seguiré